La primera edición es la primera fiesta de la Primavera y Quema del Muñeco en Polo Llevi con la promoción 2022, que se va a llevar a cabo este viernes a partir de las 18 horas hasta las 23 horas. Vamos a tener la animación de Cumba, DJ Ariel Bernardi, van a estar las bandas Palo Borracho de Colón y Baila Morena de Conciendor Uruguay. La quema está aproximadamente como para las 21 horas, más o menos se va a llevar a cabo. Todo un desafío, ¿cómo surge esta idea? Bueno, esta idea surge, bueno fuimos a hablar con los chicos de la promoción, desde el municipio le propusimos el armado del muñeco y de que tengan por primera vez su fiesta y bueno, los chicos dijeron que sí, en menos de 20 días pusieron manos a la obra y acá lo tenemos todos los días realizando el muñeco. Vamos a contar que ya el predio está preparándose, ¿está cerrado? El predio está cerrado, la entrada es totalmente gratuita, no se permite el ingreso de conservadoras, lo que sí vamos a solicitar es el DNI en la entrada, porque aquellos mayores de 18 años tienen el acceso para poder ir a las cantinas. La cantina va a estar a cargo de la promoción 2023, o sea, a cargo de los padres de la promoción 2023 y servicio de comidas rápidas. Todo organizado, vamos con la gente, los chicos de la promo, buenos días y marcando historia, chicos. Bueno, sí, la verdad que es algo histórico para este pueblito y es algo que nunca imaginamos empezarlo a hacerlo acá. Empezamos desde muy temprano, mañana y tarde, es un trabajo duro, pero con esperanza lo podemos llegar a lograr en tan poco tiempo. ¿Ustedes se dan cuenta que es el primer muñeco del pueblo y a partir de este año ya no va a parar? Sí, es algo bastante lindo que podamos empezar y marcar la historia con algo tan importante como el muñeco y dejárselo a los chicos más jóvenes en futuras generaciones. ¿Notan entusiasmo en todos los cursos, desde el primero al último, con esto que están realizando ustedes? ¿Qué tal? Y buen día, sí. Bastante, sí. Se nota bastante alegre los cursos y los esperamos también para que vengan a vernos como quemamos y a participar en el picnic y demás. Y esperamos también que poder llegar con el muñeco, ya que estamos medio justo con los días, pero con trabajo vamos a llegar.